¡Hola chicas robas! Soy Gm2 Loquillo y os traigo un nuevo presupuesto de un PC normal, multimedia, ¿vale? Para ver vídeos, películas, escuchar música, etc. Y poder jugar algunos juegos. O sea, esto no es un PC gaming, es un ordenador básico para estudiar y usar un poco multimedia, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, los voy a hacer ahora de una nueva forma. Bueno, voy a hacer, espero vuestra opinión. Quiero que me dejéis, por favor, en la caja de comentarios que os parece que los haga así en vez de como los hacía antiguamente. Y bueno, vamos un poquito al tema y a explicaros. De placa habéis elegido a la marca Ashrock, ¿vale? Que es una marca barata, pero da buenas prestaciones. Los materiales no son muy allá, pero sí que nos hace el rendimiento, ¿no? De placa, ¿vale? Lleva un socket FM2, ¿vale? Así que el procesador será un APU. Y bueno, es el modelo 2A55M DGS R2.0, ¿vale? Es una placa base ATX. De procesador, como he dicho anteriormente, iba a elegir un APU. Es una AMD A6 6400K a 3,9 GHz. Este procesador lleva tarjeta gráfica integrada, con lo cual no nos va a rendir para juegos de grandes características, como son Battlefield 3, que a lo mejor no nos dejaría jugar al mínimo, por así decirlo. Pero sí que nos dejaría jugar Minecraft, por ejemplo, un poquito de League of Legends. Algunos juegos sí que nos rendirán, ¿no? Nos rendirán todos, pero sí que podemos jugar en bajo y medio. Pero ya digo que no es un ordenador gaming, ¿vale? De disco duro he elegido un Seagate Boracura de 7200,12 de medio Tera de capacidad. Es un SATA 3, ¿vale? No he metido SSD ya que no lo veo necesario para un ordenador de casa, para usar las cosas básicas. Pero es un buen disco duro que nos dará un gran rendimiento y nos durará bastante tiempo y bastantes años. Ya que, bueno, es una buena marca la de Seagate y hace buenos discos duros. De memoria RAM he elegido unas G-Skill Ripped Out DDR3 a 1600, ¿vale? He puesto 4 GB de RAM, ¿vale? Suficiente. O sea, me he pasado en memoria RAM, pero prefiero ponerle 4 y alargar un poco la vida del ordenador, ¿vale? Pero bueno, y creo que G-Skill es una buena marca. De lectora, ya sabéis, he cogido lo más guarra que había en ese momento. En este caso es la LG, el modelo GH24NS95, que también es grabadora por si queremos grabarnos nuestra música o lo que queremos para el coche o para nuestro Disman. ¿Disman? ¿Eso no se usa? Bueno, Disman es lo que hay. Yo de pequeño tenía un Disman y leía cosas. Sí, leía cosas. Como podéis ver, los precios no los estoy diciendo, ya que aparecen en las imágenes que he hecho, ¿vale? Están todas hechas con el Photoshop. También he incluido, como podéis ver, un lector de tarjetas, ¿vale? Que en este caso nos le daría tarjetas de memoria, del móvil y de todo. La SIM del móvil para guardar nuestros contactos. El DNI. Y tiene conexión Bluetooth, ¿vale? Ya que para un ordenador multimedia básico lo veo bastante decente y bastante útil, sobre todo. De caja nos he elegido una muy potente, ya que no se va a calentar mucho, ¿vale? Una Enox Cyclops. Es una torre ATX, ¿vale? Para poder meter la placa, placas grandes. Tiene buena ventilación para el precio que tiene y para lo que vamos a necesitar. Así que nos va a sobrar. Ya que, bueno, no se nos va a calentar mucho el ordenador, ya que no le vamos a meter mucha caña. Ya que está destinado a otras cosas menos al juego, aunque luego lo usemos para ello. Pero no nos va a dar ningún problema en el caso de que juguemos tampoco. No tiene un gran airflow, lo refrigerará muy bien. Pero, como digo, al no tener gráfica, el calor dentro de la caja disminuye bastante. Porque la tarjeta gráfica, como sabéis, viene integrada en el procesador. Ahora vamos a ir y a poner nuestra queridísima fuente de alimentación. En este caso he elegido una Cooler Master, ¿vale? Es una gran marca. No tiene certificados ni nada. Son 500 vatios, nos van a sobrar, ya que no pide mucho este ordenador. Nos sobran muchísimos vatios. Pero, bueno, la cuestión está en que ya que no es de gran calidad, se le va a ver reducido el rendimiento en este caso. Entonces, bueno, con esto zanjamos ese asunto y nos ahorramos un pastizal en temas de pasta, ¿vale? Y, bueno, aquí os voy a dejar lo que es el coste final, ¿vale? Es un precio, como estáis viendo, muy, 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 muy barato. Ya que estáis viendo que, bueno, es un ordenador multimedia. Para ya os lo he dicho, me estoy repitiendo más que Belén Esteban. Y, bueno, son 269,70 céntimos de euro, ¿vale? Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, votar like, favoritos. Y dejarme en la caja de comentarios que os parece esta nueva forma de hacer los vídeos. Y hasta pronto. Chao, chao, chao. Tirurirau.